La interna del justicialismo nacional por la presidencia del partido también tiene su boteo en Corrientes. Integra en la lista de Cristina Kirchner como consejeros la ex senadora Ana Almirón, el ex legislador por Buenos Aires hoy metido en Monte Casero José Otavis y la concejala de Curuzú Coatiá, Norma Castillo. Mientras que por la grilla del riojano Ricardo Quintela aparecen inscriptos la ex diputada provincial Alicia Meisner, la actual concejal Mercedes La Provita, el ex diputado provincial José Mortol y Sebastián Olivieri. Un test match entre algo de la cámpora y los llamados renovadores. No es el mejor momento del partido justicialista. Si no hay algunos nombres más, se pudo haber pasado por alto. Las encuestas en Corrientes no le son nada halagüeñas, aunque el dato interesante es que subió unos puntitos al peldaño de donde estaba en marzo último. Cauteloso entusiasmo en la carpa del doctor Horacio Ricardo Colombi, luego de conocerse el dictamen del fiscal de la Cámara Electoral Nacional, Ramiro González, que les pide a los jueces que acepten la apelación del ex gobernador correntino. Si bien la resolución de González no es vinculante, es una opinión importante dentro de la novela judicial del radicalismo local que ya lleva varios capítulos. El mercedeño sabe que esta semana se juega su última carta para colocarse otra vez en el centro del cuadrilátero a dar pelea o si finalmente le arrojan la toalla desde la esquina. Cuando suena la campana, te sacan el banquillo y uno se queda solo, dijo alguna vez Ringo Bonavena. La idea del tres veces mandatario provincial es bastante clara, patear los comicios internos a mayo del año que viene y que todo quede indefinido. La laca o el ogro como se lo conoce, sabe que las elecciones provinciales posiblemente se convoquen para julio. Aplazando los comicios partidarios obligará a que se utilice antes la lapicera para definir los candidatos del sello. También puede ocurrir que las provinciales no se hagan finalmente a mediados del 2025 y se pasen para más adelante. La potestad de convocarlas la tiene el gobernador Gustavo Valdés. Asimismo, el fiscal González no tiene la última palabra. En el dictamen más reciente el Tribunal Electoral no falló a favor de todo lo que solicitó. A sus 67 años de edad, Colombi mira el cronómetro de su extensa carrera pública, siendo la persona que más cargos estatales ostentó ininterrumpidamente en la historia de Corrientes. Un derrotero que lo convirtió en uno de los hombres más ricos y poderosos de la provincia. El gobierno anunció la disolución de la FIP y la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Reducirán un 34% los cargos públicos y echarán a 3.100 empleados que ingresaron en 2023. El ajuste significaría 6.400 millones de pesos anuales. En su lugar se va a crear la Agencia de Regulación y Control Aduanero, con una estructura simplificada. Se van a reducir 45% las autoridades superiores y un 35% los niveles inferiores de la estructura actual. También se tomó la decisión de que dejen de cobrar la llamada cuenta de jerarquización que, por este concepto, hoy la titular de la FIP percibe más de 30 millones de pesos por mes y los directores más de 16 millones cada 30 días. Ahora van a pasar a cobrar sueldos equivalentes o equiparables a los que se le abonan a los ministros y los secretarios de Estado. Aseveran que el organismo de recaudación de impuestos funcionó durante muchos años como una caja política y fue utilizado para someter a muchos argentinos a persecuciones inmorales. Muy pocos esperaban este posible final. Aún hay algunos que se mantienen escépticos ante la oferta. El Tribunal de Juicio de Goya aceptó este lunes un cuarto intermedio hasta el miércoles en el debate por la causa que investiga una mega estafa que involucra a Leonardo Cossier Torto y su máxima creación Generación Zoe. Durante este lapso se espera que se homologue un acuerdo entre las partes. El enjuiciado se comprometió a compensar a las 98 víctimas del fraude que lo denunciaron en Goya. Según el abogado de los creyentes Pablo Fleitas, los detalles del convenio, incluidos los montos y la forma de pago, permanecen en secreto. Se pondría fin al proceso penal en corrientes, lo que permitiría desafectar a Cossier Torto y los demás imputados del proceso que por ahora está en marcha. Tanto el fiscal Rubén Berri como la defensa del acusado, representada por Guillermo Dragotto, apoyaron la idea de una solución extrajudicial para evitar el gasto innecesario de recursos de la justicia. El tribunal, encabezado por el juez Ricardo Carvajal, advirtió que pasado mañana será la última oportunidad para presentar una resolución alternativa. De no llegar a un acuerdo, el juicio continuará. De ser cierto que Cossier Torto compensará la versión de que acumula una montaña de dólares en algún lugar del mundo cobra fuerza. Un dato que la propia querella estaba manejando de un tiempo a esta parte. Hasta se habló de un número, más de 3.000 millones de la moneda norteamericana. La justicia de corrientes condenó al municipio de San Lorenzo, actualmente en manos del intendente Juan Acevedo, a que informe sobre los gastos municipales realizados durante años pasados. Resolvió a favor de un planteo impulsado por el entonces concejal Vicente Di Maíz Romero. La orden judicial fue notificada este lunes a la mañana al Ejecutivo Municipal. Acevedo debe dar cumplimiento a la sentencia. Si no lo hace, incurriría en el delito de desobediencia judicial. En 2016, el jefe comunal era Rufino Acevedo, hermano del actual intendente. Había quedado expuesto por no haber respondido los pedidos del exconcejal Romero, quien quería que los vecinos de San Lorenzo sepan en que se gastaba el dinero público de la comuna. El otrora Edil Vicente Romero se presentó a los tribunales con el patrocinio del abogado Juan Manuel Cubilla Podesta. Sospechaba de un posible manejo irregular de fondos municipales. Nunca podían saber en qué utilizaban los recursos. Tampoco jamás Acevedo respondió a los pedidos del Consejo Deliberante. Ahora la Cámara Contenciosa Administrativa hizo lugar a la apelación de Romero. El un extenso fallo las magistradas María Herminia Puig y Mata Altave revocaron el escandaloso fallo de la jueza María Gabriela Romero Férez que impedía que los funcionarios públicos rindieran cuentas del dinero de los vecinos. Este martes habrá una mínima de 23 grados y una máxima de 32. En el cielo habrán algunas nubes dispersas. Temperatura en ascenso y clima caluroso en la ciudad de Corrientes. Escuchá de lunes a viernes en Radio Desc 100.7. Actividad deportiva de 18 a 19 horas. Toda la información del ámbito del deporte local, nacional e internacional. Periodismo de excelencia.